Mirad cómo asoma Lorenzo. Vienes desde San Sebastián, camino de Haya, pasando por Zarauz, y luego irás por toda la costa hasta donde acaba el Cantábrico. Perfecto. Este es mi ritmo, esta es mi salsa, la que sigue todo el mundo, la que hoy por hoy arrasa. Mueve ese esqueleto, sígueme en la guasa, que yo te llevo la receta de mi cocina hasta tu casa. Apunta y toma nota, esta es mi canción, la que suena en tu cocina, la que suena en tu fogón. Ya llegó, ya está aquí, el abuelo más roquero y el cocinero más molón. ¡Ey! Muy buenas, queridas amigas, amigos y queridas familias. Las manos limpias, la cocina a punto. Hoy viene mi hermana Eva, pero yo antes tengo que cocinar. ¿Y sabéis lo que voy a hacer? Voy a hacer unos brócolis hervidos al vapor. Aquí, con estos al vapor tengo agüita aquí en el fondo de la cazuela, coloco aquí el brócoli cortado. Así, mirad, unos racimos. Cortamos así los racimos del brócoli. Receta muy rica, ¿eh? Muy rica. Y ahora que estoy con el brócoli, ¿sabéis quién era el primo vegetariano de Bruce Lee? Brócoli. Lo sabíais, ¿no? ¡Ay, qué chiste más malo, eh! Pues tengo otro bueno. Dice que le pregunta la madre a Jaimito. Jaimito, ¿cómo te han ido los exámenes? Ahora te lo cuento, pero no te olvides, mamá, que lo más importante en esta vida es la salud, ¿eh? Ya fue bien. Por lo visto le había ido todo bien. Bueno, mirad, hacemos los gajos de brócoli y los vamos colocando en esta cazuela de vapor. La cazuela de vapor es una cazuela muy sencilla, una debajo, otra encima con agujeritos. Y aquí en unos 20 minutos, sí, de 15 a 20 minutos, se nos va a cocer el brócoli, ¿eh? Va a coger el punto ideal. El brócoli crece muy bien en las huertas normales, ¿eh? No creéis que hay que tener ninguna plantación extraña ni complicada. Nosotros aquí, cuando plantamos brócoli, nos sale perfecto, perfecto nos sale. Cada vez se consume más brócoli. Yo, hay gente a la que le pregunto, y digo, ¿a ti qué es lo que más te gusta? Y hace 20 años me hubiese llamado mucho la atención, pero ahora ya me doy cuenta de que hay mucha gente que dice, a mí lo que más me gusta es el brócoli. Y digo, ¡oño! Mira por dónde. Algo que yo no hubiese pensado. De la familia de la coliflor. No huele tan fuerte como a la coliflor, todo hay que decirlo. Y a mí, personalmente, yo creo que me gusta más la coliflor. A mí, ¿eh? Pero ya me doy cuenta de que hay muchísima gente que le encanta el brócoli. Luego, para hacer regímenes de adelgazamiento así, debe ser perfecto. Que no es mi caso, no es que esté flaco. Pero bueno, me estoy conservando. No hago ninguna cosa extraordinaria para mantenerme. Yo suelo decir que después de los 40, después de los 40, puedes ir cogiendo un kilito al año. Atento al mensaje, ¿eh? Os lo dice el abuelo y de esto sabe mucho. A mí me llamaban piernas flacas. Y lo de flaco hacía más de 20 años que se me acabó. Ahora ya soy normalito con un poquito como el Guayomín, ya con un poquito de figurita ya, ¿eh? O no. Pero no, muy contento. Siempre me quitaría tres o cuatro kilos. Pero, jo, tendría que dejar de comer buen pan. Ay, esas cazolitas de callos que me como. ¡Oh! Los guisaos me encantan. Los guisaos me encantan. Evito tomar grasa, si así. Evito. En la medida que puedo, evito. Bueno, mirad. Hemos puesto el brócoli. El agua debajo. Pizca de sal. Importante. La tapa. Y ahora, lo que voy a hacer, como luego vamos a hacer esto, cuando el brócoli esté cocido, y aquí en esta sartén voy a freír unos daditos de patatas. Luego voy a hacer un aceite de pistachos. Y cuando tengamos las patatas, los daditos fritos, el brócoli, el aceitito de pistachos, y le rallaremos queso por encima. Y lo meteremos al horno. Lo podéis hacer gratinado o horneado. Como más os apetezca. Como más rabia os dé. Una buena cantidad para freír patatas. Siempre que freímos patatas, acordaros que el aceite de las patatas se cuela y nos sirve para hacer cualquier otra cosa. Hola, Carlos. Hola, Inoa. No te quería interrumpir, que le estás explicando muy bien. Me parece muy bien. Cuando una persona mayor está hablando, no interrumpirle. Hay que escuchar, ¿verdad? Hay que saber escuchar, sí, señor. ¿Qué me dices, Inoa? Pues nada, ya has puesto todo en marcha. ¿No te gusta el brócoli tanto como la coliflor? Yo soy más de brócoli, mira, yo soy más que la mayoría. Como dice la mayoría. Es lo que estaba diciendo. Es que yo igual estoy acostumbrado a comer mucha coliflor, porque yo he comido mucha. Y entonces el brócoli, pues llegó hace 30 años que empezó a aparecer el brócoli. Y entonces poco a poco se ve que va formando parte del recetario. Sí, sí, yo una vez a la semana cae igual. A ver, sí. Y por eso yo tengo algún nieto que me dice que lo más rico para él que es el brócoli. Mira qué majo. Bueno, pues hoy ya ves que sobre todo tenemos hortalizas y verduras presentes en el brócoli y la ración recomendada es más o menos lo que tenemos hoy. Unos 200 gramos por comensal. Perfecto. Así que ya está. En cuanto a los hidratos de carbono, los tenemos presentes en la patata, así que tenemos energía suficiente para estar a tope durante todo el día. Muy bien. Pero sí que es verdad que estamos un poquito escasos de proteína animal que solo tenemos un poquito en el queso. Pero como luego Eva nos va a hacer unos crepes riquísimos, como ya tenemos leche y huevo, pues un poquito compensamos la proteína que nos falta con el postre que nos va a hacer Eva. Muy bien. Y además, la leche ya sabéis que es un alimento muy interesante nutricionalmente que tiene que estar presente en todas las edades y sustituye al lácteo que deberíamos de consumir de postre porque ya tenemos leche y tenemos queso. Así que vamos completos. Perfecto. Así con la receta que nos vas a hacer y el postre de Eva solo nos faltaría una pieza de fruta y tendríamos un menú completísimo. Con una pieza de fruta y un menú completo. Ya está, ya tenemos la comida hecha. Las recomendaciones que nos da la doctora de esta entellería me da la sensación, yo siempre me quedo muy satisfecho porque al final ella lo que intenta es combinar las cosas. Eso es. Que sea muy variada la comida y que esa es la clave para hacer una buena comida. Un poquito de todo y mucho de nada, ya lo decimos. Esta semana, el sábado pasado en la bodega, tuve una, bueno, vinieron 100 personas de toda España, de toda España, de una agencia de autos, una marca de autos, no voy a decir la marca, pero bueno, muy simpáticos, 100. Y me preguntaban, porque a mí me ven al natural y me ven más delgado que lo que me estáis viendo ahora. Y dicen, uy, Carlos, si estás más delgado. A mí también me dicen, uy, estás más delgado en persona, me dicen. Sí, y me decían, ¿y tú cómo sueles hacer? Y yo, yo como de todo, pero un poco de todo y mucho, procuro no comer de nada. Eso es. Y esa es la medida. Esa es la medida. Un caprichito de vez en cuando el cuerpo está muy bien, pero si luego diariamente en la rutina la haces completa y un poquito de todo ya verás que bien. Está claro que de vez en cuando al cuerpo también hay que darle. Hombre, hay que darle vidilla. Es que si no... Lo que no hay que darle es, hay veces que te dices, de esto no me des más. Sí. Hasta aquí. El cuerpo es muy listo. Es muy listo, es verdad. Te va avisando. Cuando te pasas también te avisa. Pues que si te avisa. Te avisa, pero de pronto una mala digestión que estás en una tarde entera. Pesado, pesado. Has comido a las dos de la tarde y a las tres, y a las cinco, y a las siete, y a las ocho, y a las diez, llega la hora de la cena y todavía sin darle la vuelta a lo del mediodía. Y yo, ya te está diciendo el cuerpo, de esto no me des más. ¿De esto hasta qué? Es verdad, así es claro. Pues mira, hay que escuchar al cuerpo. Y yo haciendo los daditos para ponernos a freír. Qué bueno. El brócoli cociendo y lo tengo todo en marcha. Todo en marcha. Pues nada, Carlos, te dejo a tope. Ya está. Ahora a esperar. Eso es. A que termine esto para picar un poco. Perfecto. Venga, Inoa. Hasta luego. Gracias. Bueno, muy bien. Mira, otra que no sabía que a Inoa le... Todas las semanas come brócoli. Ahí tienes. O sea, que lo que yo estaba diciendo no es ninguna... No hablo al pedo, como son decir los argentinos. No, al final vas escuchando un montón de gente y te van diciendo cosas. Y bueno, la verdad es que siempre se aprende escuchando y atendiendo. Bueno, estoy cuadrando un poco la patata. Así. Esto lo hago para que me salga todo un poco más igualito. Esto, esto pues en lugar de tirar lo guardo un poquito en agua y luego me hago una crema de puerros, una tortillita de patatas y lo aprovecho. Lo interesante es saber aprovechar las cosas. Todas estas puntas de patatas lo he hecho con dos patatas, pero si haces con seis patatas pues te sale un montón de esquinas de estas y para qué las vas a tirar si sabes que se pueden conservar perfectamente en agua. Eso sí, las tienes que utilizar en el día porque de un día para otro sueltan el almidón y no queda tan rica la patata guardada en agua. Yo ya aquí meto todas las patatas. Así. Me quedan estas y ya solo será quedarme a limpiar los pistachos. Bueno, pistacho, otra cosa que cuando yo era joven no había y ahora se ven en todas partes los pistachos y por cierto son muy ricos los pistachos. Esta patatita la voy a guardar y ahora paso el paño por aquí y me quedo aquí limpiando los pistachos. ¿Cómo limpiar los pistachos? Pues uno por uno. Esto con un poquito de paciencia. Aquí los primeros que se ven así a bote pronto abriendo y luego los demás con una puntillita ya los iré abriendo. ¿Veis? Pero así les quito la piel, la corteza esta que tienen durita y para adelante. Qué ricos son los pistachos también para comer así. Si dan tostaditos mejor que mejor. Qué rico. Esta es la ventaja del cocinero. Otro. Venga, que me lo como todo. El brócoli al vapor lo hemos cocido en 16-17 minutos. Lo hemos escurrido bien y ahora lo que voy a hacer es el aceite de pistacho. Pongo los pistachos peladitos en este vaso batidor. Le pongo aceite de oliva virgen extra. Le damos un batidito y aquí tenemos un aceite riquísimo de pistachos. Ahí. Ahora con este aceite de pistachos les vamos a echar por encima a ese brócoli maravilloso. Mirad, así de fácil. Esto queda riquísimo. Como tiene piquito vertedor hay aceite de pistacho para uno, para dos, para tres y para cuatro. Muy bien. A este le falta un poquito de pistacho. Así. Y el resto aquí. Vale. Hemos aprovechado todo. Ahora, seguido, le ponemos unas patatitas de estas fritas. Me van a acompañar a esto que queréis que os cuente. mirad qué delicia. Con la pizquita de sal que ya le he puesto a las patatas. Primero vamos a hornear dos y luego las otras dos. Pero primero les vamos a rallar ahora a estas dos un poquito de queso. Un queso el que os apetezca. Yo le voy a poner aquí un quesito rico de Idiazabal. Así. Queso de nuestras ovejas lachas de aquí que son unas ovejas muy majas. Muy guapas. Me voy con estos dos al horno. Si queréis gratinar, gratinar. Y si no, hornear. Como está templado el brócoli, pues todo va bien. Yo lo voy a gratinar un pelín. Horno fuerte. Primero estas dos y luego seguido las otras dos. Y que venga Eva y a ver qué nos hace ella. Ya he colocado dos en el sitio. Voy con las dos últimas. Calentitas, calentitas. Aquí. ¿Veis qué buena presencia le hemos dado? Bueno, pues ahora Eva, ven que yo lo mío lo tengo espectacular. a ver cómo queda ella. Hola a todos. Buenas, Carlos. Muy buenas, Eva. Aquí estoy yo con el arsenal en marcha. Para rematar. A ver. Mira qué receta. Qué ingredientes más conocidos. Cuéntanos. Mira, aquí tenemos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vamos a hacer unos crepes. Vale. Unos crepes. Lo más sencillo que hay en el mundo. Una cosa que, mira, para hacer el crepe necesitamos un poco de leche, harina, huevos, una pizca de azúcar y aceite. La mantequilla la vamos a usar para engrasar un poquito el molde. La sartén. Sí, la sartén. La sartén, para hacer las tortas. Y le echaremos también una pizca de sal para que no nos quede soso por la harina. Y veo qué vas a hacer de chocolate. Vamos a hacer. Porque se hacen de lo que nos dé la gana. De cualquier cosa. El crepe es como el pan. Es un envoltorio que es neutro. No es ni dulce ni salado. Puede ir relleno de carne guisada con verduritas, de pollo, porque ahora como se hacen mucho los mexicanos con las tortitas de maíz, pues se puede rellenar lo mismo con el crepe. Changurro. Sí, crepes de changurro se han hecho. Pero bueno, el crepe dulce es de hace yo no sé. Sí. Cientos de años. El más famoso, el crepe sousé. En nuestra página web es una de las recetas más buscadas del crepe. Ah, mirad. A mí mucha gente me dice Eva, que a mí el crepe no me sale. Pues el crepe te puede salir un poquito más gordo, un poquito más fino, con agujeritos. Pero sale y vale siempre. Pero sale, es como una tortilla. Dale caña. Pero fina, fina. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser, mira, vamos a poner los huevos dentro. Dos. Ahí. Tres huevos dentro. Los tres huevos. En el vaso batido. Siempre que vayamos a batir algo con harina, vamos a poner primero los huevos. Ese es un consejo, es una tontería. Y ahora vamos a poner ¿por qué dices eso? Una pizca de sal. ¿Por qué dices eso siempre los huevos? Mira, por esto, porque ahora vamos a echar la harina y la harina no se va a quedar abajo en el fondo pegada. Vale. Cuando echamos primero la harina y luego los huevos... Siempre queda... Bien. Por eso te he preguntado para que les digas. Sí. Mira, ponemos así, una pizca. Le añadimos también la leche. Sí, poco a poco, así. Ya veis que la harina no va abajo, ¿eh? Importante. Ponemos un poquito de azúcar. Ahí. Como una cucharadita sopera. Una cucharadita... Sí. Sí, como mucho. Pero no a rebosar. Aceite o mantequilla. Un poco de grasa. Vale. Y ahora ya... Un vaso de leche. Echamos la leche. Esto lo vamos a batir bien, pero os quiero decir una cosa. Si, por ejemplo, echamos mucha harina, el crepe se nos va a quedar más gordo. Si echamos mucho líquido, el crepe se nos va a quedar más fino. Más ligerito, más fino. Eso es. Siempre va a ser crepe. Va. Pero ahí está a gusto del consumidor. Bien batido. Bien batido, sí. Eso es. Esto está perfectamente batido. Vale. Pongo la sartén aquí a calentar. Un momentito, para que no me gote. Sí. Ni muy fuerte, ni muy suave. Fuego medio. He puesto al 6. Vamos a colar por si acaso se nos ha quedado algún grumo. Estos son pasos súper fáciles, Carlos, que muchas veces no hacemos. Y no fallan. Y por no hacer... Haces así. Eso es. Este está perfectamente batido. Perfectamente. No ha quedado nada aquí arriba. Hacemos así. Vale. Eso es. Déjame eso. Venga. El cazo lo traes, que vamos a usarlo. Y ahora vamos a engrasar la sartén. Mirad, ¿eh? Esta cantidad va a ser suficiente. Colocamos así. El primer crepe normalmente no suele importar nada desecharlo. Con esta cantidad nos van a salir más o menos entre 8 y 9 crepes. ¿Vale? Echamos. Repartir bien. Repartimos. Y vamos a dejarlo ahí. Venga. Que cuaje un poquitín. Que cuaje. Eso es. Voy a igual... Con un tenedor te arreglas mejor. Con un tenedor, sí. Voy a ver, ¿eh? A ver. Le dejamos así un poquito. Y vamos preparando... Ya voy preparando un plato. El plato. Todo. Para ir sacándolos. Mirad, ¿eh? Importante. Como el crepe pesa, metemos bien los deditos y le damos la vuelta. Dejarlo que cuaje otro poquito de ese lado. Eso es. Y ya tenemos el primero. Y los vamos sacando. Y vamos a ir haciendo así todos. Uno, otro, otro. Que veis que igual es muy gordito el crepe. Echar un chorritín más de leche y revolver. ¿Eh? ¿Está? Un poquito más. No hace falta ya engrasar más la sartén. Iremos así hasta terminar. Ya está. Ya está. Así veis, que quede así un poco tostadito es lo perfecto. ¿Eh? Vale. Tenemos el primero. ¿Cómo se maneja con la sartén? No hay manera, ¿eh? La sartén. A ver. Ahora lo estiramos un poquito. Echamos el segundo, mirad, ¿eh? Sin engrasar más. Y ya directamente mueve la sartén, Carlos. Eso es. Extender. Y vamos a poner en marcha la salsa. Ahí. Pone en marcha la salsa que yo me quedo atento con el crepe. Y mirad, la salsa es tan sencilla como poner la nata dentro. Ahí. Voy a pasar a este otro fuego para que así vean mejor. Y vamos a añadir el chocolate. Así. No hace falta ni rallarlo ni nada. Son chocolates entre 50 y 70% de proporción de cacao. Suficiente. Vamos a dejar aquí. Ahí. que vaya fundiéndose el chocolate y que hierva un poquito. Carlos, vas muy bien, ¿no? Muy bien. Bueno, pues darnos tiempo. He hecho miles yo de crepes. Darnos tiempo. Carlos nos hará todos los crepes y a la vuelta los vamos a rematar. Allá voy. Y os cuento más cositas. Eso es. Bueno, Carlos, enséñales cómo están los crepes. Mirad, los crepes están manejables, ¿veis? Sí. ¿Eh? No se rompen así como así. Sí. No se rompen porque no están secos, están tiernos. Eso es. Sí. ¿Cómo vas a hacer? Pues ahí, tipo pañoleta. Ahí. No los vamos a rellenar, acordaros. Se pueden rellenar, ¿eh? Sí, como el pan. Se puede hacer un bocadillo de lo que queramos. Dulce o salado, eso va a marcar lo que le pongamos dentro o de acompañamiento. Pues vamos a poner dos. Uno de la parte tostada y otro más clarito. Eso es. Así. Blanco. ¿Te parece bien así? Me parece perfecto. Dos piezas por ración es suficiente. Y esta es como la forma clásica, ¿no? Le rayas un poquito de... Le voy a rayar un poquito de chocolate. Ahí, ¿eh? Así, así. Luego, para el chocolate hecho, hemos hecho un chocolate también súper básico, que no tiene nada. Podríamos haber aromatizado el chocolate con naranja, canela, café, anís, un montón. Un poco de ricocito o hierba. O hierbas, para darles matices diferentes. Lo hemos hecho básico, básico, porque, bueno, por algo hay que empezar. Y siempre la base tiene que ser buena. Si el chocolate, veis que se os queda muy espeso, podemos añadir un poquito de leche o un poquito de agua. Y se aligera en un momento. Se aligera inmediatamente. Ponemos así. El resto lo echamos a la salsera. Para que cada uno luego se maneje. Ahí. A su gusto. Muy bien. Y nos vamos a ir a la mesa, porque, claro... Tú coges eso y yo cojo la salserita. Yo con el plato verde que has hecho, la menta no me puede faltar. Bien, bien. Bueno. Aquí. No me gusta que te piques, ¿eh? No me pico. No me pico. Bueno. Veo esto y digo, ¿cómo no voy a disfrutar? Bueno, pues nada, amigas, amigos y familias, Eva Arguiñano y el Carlos Arguiñano se despiden de todos vosotros. Yo mañana voy a estar aquí y le decimos a Eva que la semana que viene otra vez no nos falle. Aquí estaré. Perfecto. En la antena 3, la antena del... Ñañan. Buen día a todos. Ups.